CDO presenta Conexiones Como están todos, muy buenas tardes, arrancamos Conexiones día martes 4 de mayo. La verdad que aquí lo que está pasando en el estudio, mejor ni contarles, ni contarles. Mejor yo presento nada más a Carolina Muñoz, más risueña que nunca. Voy a anticipar a la gente lo que está pasando. Ignacio Miranda deja sus audífonos tirados acá, después reclama que alguien se los toma. Estaba pasando algo bastante inusual en el programa hoy día. Bastante bizarro lo que acabamos de ver. Menos mal no salió al aire. Espero que nos haga también un making of acerca de esto porque la verdad un backstage. Porque la verdad lo que pasó fue impresentable. Yo creo que mejor... Me quedó doliendo el hombro igual. Mejor nos vamos directo al programa. Tenemos mucho material en esta oportunidad. Partiendo por una de las clasificadas a Tokio 2021, hablamos de Carolina Muñoz, de Paulina Vega. A veces sí que hablabas de mí. ¿Estás clasificada? Ojalá. Puede ser, quién sabe. Y esa tremenda ilustración que ya vemos en imágenes. Paulina, la olímpica Vega. Paulina, oye, aquí tengo la escoba acá en la espalda. Muchísimas gracias por tan linda ilustración a mi amigo Danielen, 80. Qué linda. Esta es la misma imagen o la misma postura que ella toma luego de enterarse y de ganar en este preolímpico latinoamericano de tenis de mesa, donde ella asegura la clasificación después de 17 años a unos Juegos Olímpicos. Tremenda ilustración. Vemos la siguiente foto. Esto está basado en una foto de Paulina Vega. Ahí está. En esa. Calco, un calco. Este es su grito de victoria cuando clasifica a los Juegos Olímpicos de Tokio 2016. Que tuvo, bueno, fue relatada por nosotros acá en el programa, en ese repechaje allá en Rosario, allá en Argentina. Así que tremendo lo de Paulina Vega, una de las deportistas ya clasificadas. Y quien, Fechiteme, que es la federación de tenis de mesa de nuestro país, invita a todos a ver mañana un live. Precisamente que van a tener con la deportista que ya irá a su segundo Juegos Olímpicos. Vemos la publicación de la federación de tenis de mesa de nuestro país. ¿Cómo? La borraron. Ah, ya, desapareció la... Pero recordemos que la primera participación de Paulina... ¡Oh! Quizás no hay live. Mira, están siguiendo la tendencia de los centenials, que tienen como tres fotos en sus redes sociales y las archivan todas, después no tienen nada, después suben todo y así. Ah, pero es que me gustó el tema. ¿Cuál es la tendencia de los centenials? Es que un profesor de la universidad decía centenials. Si Jaramillo está viendo esto, es una palabra que él usaba mucho. Pero, ¿dónde unimos los centenials a lo que se borra...? Tú eres millennial, por ejemplo. Ah, pero a lo que se borra la publicación de... No, yo creo que toda la gente más joven, de los 20 años hacia abajo, todos eliminan sus fotos, las vuelven a subir, tienen como tres fotos en el perfil, es muy raro. Bueno, esto es un universo... Es un universo, en las redes sociales. Redes sociales. Por eso también se llama Conexión en nuestro programa, que ahí estamos... Bueno, aquí tenemos la posgrado máximo de las redes sociales. Claramente está tres peldaños más arriba que yo, porque yo con los términos no me manejo mucho, la verdad. Pero lamentablemente bajaron esto del live de Paulina Vega, pero recordemos que ella fue a Atenas 2004, 17 años después, clasifica a unos Juegos Olímpicos y esta vez en Tokio. Así es. Bueno, seguimos con la pauta, nos vamos a las Pesas Paralímpicas con María Antonieta Ortiz, cumple nuevas jornadas de entrenamiento, también pensando en lo que puede ser el objetivo de Tokio 2021. A seguir creyendo en mí y a seguir fuerte. Ella es una mujer muy fuerte. ¿Cuánto peso levantará María Antonieta Ortiz? Sí, interesante. Podríamos hacer una... La vamos a invitar a que venga con nosotros. Podríamos hacer algún día un levantamiento acá. No sé si humano o... Humano. Ricardo, acaba de decir lo que estábamos haciendo antes de entrar al programa. Fíjense levantamiento humano acá. No vamos a decir lo que pasó afuera, ya les dije. Pero sí hubo un intento antes, cerca de la hora de almuerzo, donde me he involucrado yo, donde sí he involucrado Carolina, y con no muy buenas consecuencias. Yo le dije, porque como una chiquitita, la gente en su casa no lo sabe, pero yo mido menos de un metro sesenta, no me creían que me los podía. Y levanté a José Tomás y me quedó damnificado porque dijo que mi hombro es muy huesudo. Era un esqueleto, era agarrar un hueso y ponérselo acá, en mi caso acá. Fue casi una herida cortopunzante la que sufrí hace un par de horas. Así es como me tratan en este canal para toda la gente que está aquí. Y después intentamos hacer estas famosas sentadillas que están muy de moda, y la verdad es que no salió como esperaba. No sé cómo ese minuto no se grabó, pero José Tomás Lamer intentó hacer sentadillas con mi peso corporal y se vino abajo. ¿Cuál torre gemela? No, ahora no podría, no podría. No, dijo que ya no me puede ahora, que ya hizo mucho esfuerzo. Sí, fue mucho, fue mucho. Quizás mañana. Tiene que recuperarse. Ha sido láctico y mañana podría. Desde los tres años que no hacía ejercicio Lambert, así que le afectó levantar casi sesenta kilos. Pero mañana podríamos mejorar. Vamos a practicar Lambert. Recuerden que yo tengo una elíptica en mi pieza que está dando hace diez años. Que está colgando ropa. Pero puedo retomarla mañana y quizás mañana hacer este desafío. Estoy esperando milagros. Hacer este desafío. Los milagros existen. Así con el peso, así con María Antonieta Ortiz que se prepara también para el siguiente desafío que es... Pero por ejemplo, estamos muy contentos y yo creo que alguien que también lo está es Juan Francisco Raffo que finalmente es doctor luego de largos años estudiando en la Universidad de Chile. Así que vamos a ver el post del doctor Juan Francisco Raffo. Son 12 años, realmente impresionante. La carrera de medicina, lo que demanda, impresionante. Es médico cirujano Juan Francisco Raffo. Un documento, un certificado que resume 12 años de estudio, de sacrificio, de buscar la forma de computarizar dos actividades. Realmente extraordinario. Llegó el momento de vivir una nueva experiencia que no está exenta de mí. Hay inseguridades, pero espero estar a la altura. Por lo menos sé que pondré todo mi corazón y amor en esta bella profesión. Ahí está el título entonces para Juan Francisco Raffo. Médico cirujano. Con distinción máxima. Aparte, aparte. Ya eso ya no es cualquier cosa. Mateo. Mateo, Mateo. Felicitaciones para él, por supuesto. Nos alegra mucho a quienes han podido compatibilizar su carrera deportiva al nivel que por ejemplo lo hace Juan Francisco Raffo con los estudios. Así que felicitaciones para él y ojalá verlo de vuelta a las anillas muy pronto compitiendo también. Así es, siempre cuando se pueda compatibilizar 100% con su carrera. Nos vamos, Carolina, al patín carrera. Hay novedades también con distintos exponentes. Sabemos la publicación a continuación. ¿No pudiste decir el nombre? No, no pude decirlo. Se podría malinterpretar. Christopher Verdugo es el muchacho de esta foto aceptando y adaptándome a algunos cambios, pero enfocando mi energía en seguir construyendo y aprendiendo. ¿Cómo? ¿De quién? Verdugo. Christopher Verdugo. Christopher Verdugo, el de la foto. En el patinódromo del Estadio Nacional. Claro, de patín carrera. Bueno, también un deporte que siempre le ha dado muchas alegrías a nuestro país, preparándose también para distintas competencias, panamericanos, sudamericanos. Ahí metiéndole siempre también el Team Chile sobre las ruedas, sobre los patines en esta jornada de día martes calo. Hablamos de tenis ahora y, por supuesto, tiene que ser con Cristian Garín. Ya hay hora para su partido de mañana en este Masters Meals de Madrid. Uy, me salió un gallito. Pero en la pubertad, cara de Buñós. Finalmente, Garín va a ser, si podemos corregir ahí, va a ser a las 5 de la mañana el encuentro. Mañana hubo un cambio de horario a última hora. Se enfrentará a Dominic Kepfer mañana en el Masters Meals. Mientras uno toma desayuno para salir a correr en la franja. ¿La has cumplido, no? Pues, no. Puede ir a ver a Cristian Garín. A las 5 de la mañana, en definitiva, va a jugar Garín ante Dominic Kepfer. Partido que lo puede dejar en los octavos de final del Masters Meals de Madrid. Partido donde Garín es favorito, de todas formas, ante un buen sacador como es el alemán. Pero Garín debería, si anda como en sus mejores días, debería pasarle por encima al alemán. Todo el éxito para Gago allá en Madrid. Garín también subió una foto con la camiseta de un equipo de fútbol y veamos de cuál se trata. Quiero saber si tú estás de acuerdo con esa elección, José Tomás Lambert. Veamos. Ven a Champions también, ven a final de la liga, con la camiseta merengue del Real Madrid. No se pierdan un desenlace de infarto. Y claro, está el Real Madrid peleando con el Atlético, peleando con el Barcelona, el Sevilla a menor escala. Pero ahí están y Garín le da su favoritismo al Real Madrid. A mí el Real Madrid me carga, tengo que decirlo. Así que vamos por el Atlético para este fin de semana que enfrenta al Barcelona. Ojalá que el Atlético de Encholo Simeone se pueda llevar esta liga donde ya quedan cinco partidos nada más, caro menos. ¿Te acuerdas cuando trajimos el viaje extenso de Donato Neglia y Diego Carquín a Japón para competir en este mundial de saltos ornamentales? Finalmente hay horario. Y eso es lo que publica Diego Carquín en sus historias de Instagram, diciendo y invitando a todos a ver su competencia hoy a las nueve de la noche de Chile. Eso es lo más importante. La invitación para que todos se sumen al canal de YouTube. Ahí lo pone Diego Carquín. El link de la competencia lo tienen en mi perfil y pueden seguir la transmisión en el canal de YouTube. Ahí está con el arroba, está etiquetado final 908 y a las 21 horas de hoy. Vale decir, en dos horitas más nada más estará Carquín con Neglia en este debut y que los puede dejar en los Juegos Olímpicos. Recordemos, caro que tanto Carquín como Neglia están ahí a puertas nada más en este repechaje olímpico de acceder a la cita de los anillos. Así que todo el éxito también. 21 horas para la gente. Ahí les poníamos el link. Vayan a las historias de Carquín y Neglia. Aquí te va a estar toda la información para que puedan seguir esta vibrante competencia ya en Japón. El último chance de los saltadores ornamentales de nuestro país, como Diego Carquín y Donato Neglia. Cambiamos de tema, nos vamos a la pista y es que Macarena Reyes, la record woman del salto largo adulto, recordemos que hace muy poco batieron el record sub 23, también publica muchas cosas en sus Instagram. Una de ellas es esta historia junto con Daniel Pineda, su pareja. Oye, esa es la pista del Mario Recordón. Dicen que es lo más lento que pueda, ejercicios funcionales. Mario Recordón. Mario Recordón. Todos los atletas van al... Estos ejercicios son como de Sandra Bullock. Van al... Van al... ¿En mi simpatía? Ay, la confundí. Katherine Bullock. Ah, ya. Pero mira la comparación. Upsi. Te fuiste de Hollywood a... A Piscinazo de Viña. A Piscinazo de Viña. Sí, hay un adismo de... Me traspapé, León. De diferencia. Yo te quería preguntar, Caro, todos los atletas están yendo al Mario Recordón. ¿Cuál es la diferencia con San Carlos, por ejemplo? Es que solamente a Mario Recordón pueden entrar yo creo que 10. Bueno, pero a lo que voy es que siempre las historias antes de pandemia o vemos siempre más gente en el Mario Recordón que en San Carlos. Es que San Carlos es privado. La Fernanda Maquena nos decía, yo corro, pese a ser de la Católica, corro mil veces mejor en el Recordón que en la vista de la Católica. Ah, tú dices a nivel de competencia. A nivel de competencia. ¿Por qué se prefiere más ese resiste? Por ejemplo, a la velocidad es muy raro que la Feña Maquena corra mejor en Mario Recordón. Porque en altura a los 400 les favorece mucho. Pero yo creo que la costumbre, ya están acostumbrados a correr en Mario Recordón. Una pista que en vía sin pandemia pasaba llena los martes y los jueves a las 6 de la tarde. Era como el paseo ahumada. Te lo juro. Ahora sería foco de contagio ya si hubiese gente ahí. Por eso está tan reducida el ingreso y por supuesto que la Universidad Católica es menor porque es un recinto privado. Recordemos que Mario Recordón es parte del Estadio Nacional y es público. Bueno, Maca Reyes se preparaba para el sudamericano. Todavía no tiene una sede para esto que iba a ser el 14 y 15. Suspendido absolutamente en Buenos Aires producto de la pandemia. Quedan ahí en el limbo nuestros atletas. Están todos los atletas sudamericanos en el limbo esperando que algún país anuncie ser sede de este sudamericano de mayores de atletismo. A la espera entonces de esta sede del sudamericano de atletismo. Nos vamos al karate. Hay actividad con nuestros deportistas tanto en Portugal la semana pasada y hay una reflexión que queremos compartir con ustedes de Valentina Toro. Luego de este campeonato ahora ya viaja a Kazajistán en el primero de cuatro torneos que tiene. Pero Portugal la dejó ahí con ciertas sensaciones que pasamos a detallar a continuación. El resultado de Lisboa no fue el esperado. Gracias a todos los que han estado al pendiente. Seguimos para adelante, como siempre enfocada ahora en el fuerte periodo de entrenamientos que tendremos en Kazajistán y por supuesto en lo más importante, en Francia, donde este repechaje olímpico. Apuntan a Francia, a París, una Copa del Mundo es la última y hemos sido enfáticos acá en conexiones. El karate debut y despedida. Hola y adiós. Solo los Juegos Olímpicos de Tokio después desaparece del programa olímpico, así que es la chance que tiene tanto Valentina Toro como Rodrigo Rojas, Veloso, Joaquín González, todos de llegar a la cita de los años. Para mí es súper triste, la verdad. Dijo hola y adiós. Pero es raro la determinación de por qué incluir un deporte y después sacarlo. Siempre cuando se incluyen, claro, se le dan más ciclos olímpicos. O sea, a largo plazo. Debería ser algo, por hecho, si lo querés sacar, sácalo después de cinco o seis juegos. O por último dos. Pero no uno. Claro. Es muy raro lo que sucede ahí con el karate. Precisamente en este deporte también te da la posibilidad de viajar, recorrer. Valentina Toro que ya debe llegar. De recorrer muchos países difíciles de pronunciar. ¿Tales como? Kazajistán. Kazajistán. Urbequistán. Ahí están nuestros deportistas del karate recorriendo. Un pequeño tour que también lo gráficó. Vale todo en sus historias de Instagram. En Almaty, Kazajistán. Ahí está. Una cosita fea. Jornada de day off, como dicen los lolos. Día libre. La verdad es que cada vez que veo alguna imagen de los deportistas que tienen la posibilidad de salir o de entrenar, me da una envidia. ¿Cuántos quisiéramos estar ahí, en esa situación? También estudiante. A propósito de lo de Raffo, que saca su carrera de medicina, Vale Toro, estudiante de ingeniería. También compatibiliza. Mientras viaja, también hace ahí sus pruebas, todo online, de manera remota en esta oportunidad. Pero ahí está, siempre siendo una alumna destacada, Valentina Toro. Alguien que también está destacando, pero en el tenis de mesa, es Gustavo Gómez, que por supuesto sigue subiendo a sus redes sociales. Y no compartiendo solo el challenge que le hizo a Canal CDO, sino que también cómo entrena el tenimesista nacional. Vamos a ver, allá en Mirandela, en Portugal, preparando esta semana mi último partido de la temporada en la Liga Española, este domingo en Granada. Próxima semana, de vuelta a Chile. Lamentablemente, Gustavo Gómez, muy buen tenimesista nacional, pero se ha quedado fuera de dos Juegos Olímpicos. Pese a su corta edad, ya tiene dos ciclos que nos ha perdido en el último partido. O sea, más allá de la frustración que debe sentir, es el hambre de poder finalmente abrochar ese último partido que le entreguen los pasajes directos a unos Juegos Olímpicos. Va a tener que esperar. Va a tener que esperar. Como así también, las diablas, hablo del hockey y césped, que nunca han estado en una cita de los anillos, no van a poder estar lamentablemente en Tokio, pero siempre entrenando. Aquí vemos también una parte del entrenamiento de esta jornada en las diablas con Doménica Ananias. Muertas de frío entrenando ayer en el Country Club, si no me equivoco. Pero es por francés, en horario nocturno. Mira, esos emojis de frío ya son latentes en nuestro país. Y te diría que desde temprano, ya de las cinco de la tarde ya empieza el hambre. Empieza, claro, como hasta las tres de la tarde hay un clima de siempre. Si yo les contara cómo es el aire acondicionado acá, es para venir con el tapsín todos los días. El resfrío está a la orden del día acá con el aire. No, la verdad es que estamos todos muertos de frío con chomba ahí adentro. Sí, todos de chomba. Aquí estamos haciendo un sacrificio. Sí. Nos sacamos el poro en la cara también. Me acordé del frío y se me pasó la fiesta de gallina. ¿O no? ¿Ah? Tres capas hoy día, ¿no? No, nada más abriga que joven. Sí, está instalado. Al igual que en el Sport Francex donde entrenaban las diablas del hockey césped que se preparan también. Tienen sudamericanos, tienen panamericanos. Así que todo el éxito del mundo para la selección de Cachito Vigil. De las diablas hablamos de la Pantera Daniela Seguiel que avanza en Praga. José Tomás Lambert con un tremendo triunfo de la tenista chilena. Importantísima victoria de la Pantera Seguiel. El batacazo, así le pone en la cuenta Federación de Tenis al eliminar por doble 6 a 2 a la rumana Jacqueline Christian. En la siguiente ronda, la nacional aguarda por la vencedora del duelo entre la georgiana Mariam Volcapste y la italiana Martina Di Giuseppe. Oye, pero a la que venció Jacqueline Christian era la segunda favorita de este certamen. 133 si no me equivoco. Y Daniela Seguiel está a 203. Todo esto para la gente que pregunta sobre las noticias al instante. Tenemos acá en Canal CDO a las 11 y a las 12.55. Enfoque deportivo. Aquí estuvo Carolina Muñoz en la tarde ahí informando sobre el triunfo de la Pantera Seguiel. A veces soy seria. A veces, solo a veces. No, pero lo de Daniela Seguiel es increíble porque por supuesto le ganó a alguien que estaba mucho mejor rankeada que ella en el ranking WTA. Y eliminando a una de las favoritas del certamen. Así que veamos qué puede seguir haciendo Daniela Seguiel en Prada. Así es, todo el éxito a la Pantera Seguiel. Dejamos el tenis y nos vamos al fútbol. Ayer habló algo, digo, hablamos sobre el fútbol femenino. Arrancó el torneo nacional después de un largo tiempo. Tenemos la tabla de posiciones ya con los primeros partidos de casi todos los equipos. Hubo un par de equipos libres. La vemos a continuación y analizamos quién va a poder bajar al Chaguito en este torneo. Bueno, Grupo A liderado por Colo Colo y el Grupo B liderado por Universidad de Chile, seguido por Palestino. Claro, mira, Colo Colo Caro que ganó por 11-0 a Deportes Puerto Montt con la gran goleada de la fecha. Eso en la zona A. En la zona B, Universidad de Chile. También goleada. 9-0 a Deportes Temuco y de ahí al resto, Fernández Vial, Ude Consigui. Pero, por ejemplo, Ipique y Santiago Mourning no han jugado la fecha. No han jugado, claro, tuvieron fecha libre. Lo mismo con Antofagasta y Cobresal. Ojo que la jugadora de esta fecha fue Javiera Cres con cuatro goles en esta goleada de Colo Colo. Pero la jugadora que también fue nominada por Letelier a este microciclo de La Roja. Va a estar entretenida esa lucha también por la parte de arriba de las goleadoras. Queda bacante el puesto, claro, porque se fue Daniela Zamora al fútbol sueco. Vamos a ver ahora quién la puede suceder. Javi, gracias, como bien dices tú. Es hasta ahora la goleadora del certamen, pero que jugaron los partidos. Sí, quedan 15 fechas más la semi y la final. Así que hay todavía 17 partidos para llegar a esa meta, Karun. Hablemos de la jugadora de la fecha, pero de la Universidad de Chile. Con solo 14 años convirtió su primer gol como futbolista profesional y, por supuesto, la jugadora de la Universidad de Chile del partido pasado. Sí, ayer también lo comentamos junto con la Karo. Ema González, 14 años. Un día inolvidable. La Universidad de Chile viajó hasta Temuco para enfrentar a las Albiverdes para debutar en el torneo 2021. Las azules se impusieron por 9-0, pero una de las imágenes que marcó la jornada fue la de Ema González con 14 años, debut y anotación. Ingresó al minuto 60, manejó muy bien el balón. El juego aéreo, precisa y rápida de los pases, parecía que llevaba años jugando en primera división. Finalizando en el minuto 88, la árbitra cobró un penal. Tras mano de una jugadora temuquense, González tomó el balón, sin dudarlo, con su confianza y tiró el penal. ¿Cuánta verso? Convirtiendo su primer gol en el primer equipo. Para mí, crack. Podemos ver los comentarios. Increíble que ella tenga más hambre de triunfo que el plantel masculino de la U. Eso se ha visto, yo creo. Entero, entero. Y yo he visto eso en todas las publicaciones que hay de la Universidad Chile Femenina, le echan en cara al masculino que no había pie con bola pesa, que ayer incluso ganaron. Pero no tiene comparación. Ayer ganaron y aún así los hinchas totalmente disgustados por el rendimiento del equipo. Más allá del triunfo del equipo masculino, lo de ella, tener la personalidad para poder patear un penal en tu primer partido como profesional. Al Oscar, 12 años, me saco el sombrero. Yo decía, 14 años, yo jugaba a Tazo, jugaba a Lámina. Jugaba a la Barbie. Claro, o sea, no hay comparación de amarrarse los cordones ni por si acaso. No, pero increíble, talentosa. Que muy bien Emma González supo hacer y cuánto carácter para patear el pelo. Pero mira, aparte también del recambio que va a tener nuestra generación del fútbol femenino, ya es una generación dorada, pero ya vienen con cosas nuevas, las mejores. Aparte que llega un plantel, o sea, juegan un plantel donde hay muchas experimentadas, muchas jugadoras que estuvieran y que van a estar en los Juegos Olímpicos. Estuvieron ahí en el revetaje. Carla Guerrero, la jefa, por ejemplo. Va a aprender de mucha gente. Fernanda Pinilla, Nati Campos. Así que ahí tiene, tiene donde seguir creciendo sin dudas. Emma González, una de las jugadoras destacadas de este plantel de la Universidad de Chile. Nos quedan dos temas, claro. Sí. Dos temas en este primer barrido. El primero te lo dejo a ti, atletismo paralímpico. Hablamos del gran Cristian Valenzuela. Cristian Valenzuela, el campeón olímpico de Londres 2012, por supuesto, que mueve sus redes sociales y vamos a ver qué sube el fondista nacional. Ahí está con sus guías, Francisco Muñoz y Marcelo Silva. Últimos entrenamientos antes de volar a nuestro próximo desafío. Y mira, ahí está el comentario de Roberto Tello, su ex guía, antes de su accidente. Así que todavía tiene la fe intacta Cristian Valenzuela de poder clasificar a los Juegos Olímpicos. Corrígeme, Caro. Bueno, ahí pone Cristian Valenzuela, van a volar a un siguiente torneo. Me imagino que ahí también irá Orrego, irá Amanda Serna. Irá todo el equipo paralímpico de atletismo. Ahí ya deberían sí amarrarse un par de... Se aprocha la clasificación de algunos. Un par de clubes más, sí, de todas maneras. Sí o sí. Esperemos que Cristian pueda ir a estos Juegos para su revancha y de los torneos que tuvo anteriormente, que no le fueron como él esperaba. Todo el éxito a Cristian Valenzuela. Nos va quedando solamente un timita. TVT de la jornada, hablamos de un amigo de la casa. Franco Morales, basquetbolista de la selección nacional, hace 11 años. En los Juegos Odezúr de Medellín, pieza clave en esa medalla de bronce, vemos la publicación del base de la selección. Los Odezúr de medallo. Odezúr Medellín 2010, categoría sub-18. Medalla de bronce perdiendo el paso a la final con Argentina por dos puntos en el último segundo y al día siguiente, derrotando a Brasil por la medalla de bronce por segunda vez en el mismo campeonato. Qué gran grupo de amigos se armó y qué gran recuerdo. Se ve enano. Otra persona, Franco, actualmente en Las Ánimas de Valdivia. Buen recuerdo, buen TVT de Instagram. Yo solo quería decir que mi admiración por Franco Morales y su rendimiento en el básquet es increíble. Es una de las piezas fundamentales en la selección hasta hoy en día del básquetbol nacional. Así que esperemos verlo pronto, jugando junto a la selección. Se piensa que eso fue hace 11 años y ahora sigue la selección. O sea, ya tiene prácticamente la mitad de su día. La mitad de su día con los colores de la selección. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Hacemos un alto, pero ya volvemos con más conexiones. Nos queda todavía mucho, mucho que entregar a todos ustedes hasta las 19 horas. Estamos de vuelta con más conexiones absolutamente en vivo. 18, 27 horas de la tarde. Comienza a caer la noche acá en Santiago. Y nosotros tenemos una información que sale ahora a último minuto que queremos compartir con ustedes. Señor director, por favor, pasamos a leer, lo publica la UNEMI. Se declara letra temprana preventiva para las comunas de Colina, Vitacura, Las Condes, La Reina, Arlo Barnechea, Peñarolén, La Florida, Puente Alto, San José de Maimoco y Pirque por Tormentas Eléctricas. Lo único que faltaba para... ¿Te acuerdas que yo llegué en la mañana y vi dónde hicimos el enfoque, que lo hicimos al aire libre hoy, y yo te dije, hoy día habían anunciado lluvia José Tomás Lambert y tú miraste al cielo y me dijiste que vale la posibilidad que llueva. Mira. ¿Me estás imitando? ¿Ah? ¿Me estás imitando? ¿Cuál es la posibilidad que llueva? Carolina Muñoz me dijo. Y yo le dije, eso viene el tiempo. Se veía difícil, se veía difícil, pero bueno, está ahí la alerta, lo publica la UNEMI. Podemos repetir de nuevo el tuit para la gente que se está sumando a nuestra sintonía absolutamente en vivo. La UNEMI recién nada más publica alerta preventiva para Colina, Vitacura, Las Condes, La Reina, Lo Barnechea, Peñarolén, La Florida, Puente Alto, San José de Maipo y Pirque. Tormentas Eléctricas se pronostican en la zona más cordillera de la región metropolitana. A cuidarse. Igual tienen que estar encerraditos ya a las nueve de la noche. Nadie afuera de sus casas. Nadie puede salir, pero ojalá que toda esta situación no traiga más problemas, por ejemplo, a San José de Maipo que ya la pasó bastante mal con el alugión. Así que mucha fuerza para la gente de ese sector que todavía se está levantando y está levantando sus hogares. Eso fue terrible, quedó en el suelo San José de Maipo hace un mes y medio, nada más. Así que a cuidarse, a cuidarse. Con esta información de última hora nosotros cambiamos el switch y nos vamos a los TikTok. Hoy también tremendos, como siempre, como es la característica con ese baile, el paso base, como le dicen, de Carolina Muñoz, que ahora le salió bien a la primera. Nos vamos con los cinco que tenemos preparados para todos ustedes en este día martes. ¿Este también le pasó así? ¿Este es un talento de TikTok? El título del Ajax. El título del Ajax allá en Holanda pusieron hasta el emperador a bailar ahí, ¿verdad? Es que cuando hay triunfo se baila. Al más pelado del grupo. Me gusta la pista. La batalla blanca. El chaqueta, chaleco, zapatilla se usa, ¿no? Chaqueta, chaleco, zapatilla. ¿Se usa? No sé. You're gorgeous. You're beautiful. You're amazing. Mira, se... Esa tenía dedicatoria especial. You're gorgeous. You're beautiful. Tenía dedicatoria. You're amazing. Yo no quería ser menos. Qué tierno, es por si a alguien le faltó un... Sí, yo no quería ser menos. Algo lindo. Una bandeja. No, nada. No hubo nada en esta. No, no, no. Se las creo, se las creo. Este video, esos videos son lindos porque cuando alguien... Te falta que alguien te diga algo bonito y tú ves este video, te alegras, sonríes. Acá, bueno, es muy lejano a tu situación acá en el día a día. ¿Por qué? Yo les contara la relación con Miranda, todo esto de nacrítico, es una cosa de loco. Sí, me... Ojalá voy a tener que ver ese video todos los días con la estupidez desagradable que me dice Miranda. No, es impresionante. El bullying naturalizado en este lugar. ¿Tú decís que es bullying? ¿Tú decís que es bullying o no? Sí, es bullying, es bullying. Es que, miren, yo voy a decir esto. Antes de entrar al programa, JT y Lambert con Miranda estaban haciendo una escena dantesca. Es que, no sé, no puedo decir muchas cosas, pero hubo una frase que tampoco puedo reproducir en vivo, pero la relación de ellos es súper amorosa, pero la relación de los demás es horrible. Horrible. No sé qué está hablando, no sé qué está hablando. Mejor vamos al número tres. Número tres. Señor director de los mejores TikTok en conexiones. Otro paso base. Vas a tener que empezar a bailar. José Tomás. ¿Tú crees que no bailo? Tienes que empezar a bailar porque en algún minuto nos van a desconfinar y en la discoteca tú tienes que bailar. Sí, no, eso es... Te llevo la nueve de la noche cuando eso pase. Mira, solo quiero decir una cosa que siempre decimos señor director, pero la directora de conexiones es mujer y se llama Anita Cabrera. Sí. Para que la gente en su casa lo sepa. Conexiones lo dirige una mujer. Lo más grande Anita. Esperando, esperando. Te amamos. También a cargo de los TikTok tremendos. Mucho paso base, se nos está quedando mucho. esto para el viernes te haré para la casa, Caro. Sí. Te haré para la casa. Ah, ¿qué cosa? Paso base. Ya, voy a reír. Seguimos, nos quedan dos más todavía para seguir muertos de la risa acá en Conexiones. Volvió Tim. Bueno, este es un día antiguo así, pero, cuando hay furia, hasta incluso se pone a llover. No, coincide. Le pega al piso y se pone a llover. Tal cual. Efecto especial. ¿Quién podrá hacer un Thanos, algo así, apareció? No sé, yo solo sé que yo era así cuando chica. Rompía las cosas cuando me enojaba. Raquetas. Nunca jugué tenis, pero paletas de playa, pues. Contra la arena. Dame, mi papá se enojaba porque era muy mal. No, terrible, la frustración sobre todo en ese deporte es terrible, yo fui gran jugador de tenis. cuando tú creces en una familia de deportistas es horrible que tú tengas que aprender a perder. Yo fui gran jugador de tenis, estaba hablando hace mucho tiempo. Mentiroso, siempre dice lo mismo, a los 13 años, hasta los 13 años es atletismo. A los 13 años, mi pick de mi carrera, también la raqueta y también le aforré al cemento un raquetazo. Lo chamuyento de Lambert, porque una semana fue atleta, otra semana fue basquetbolista, esta semana es tenista, pero siempre hasta los 13 años, nunca hizo deporte después de los 13. Creo que se ha ido o no, se ha ido después de la rutina de hoy. Pero es verdad, es verdad, bueno, hay material gráfico que algún día podría compartir. ¿Queda un TikTok? Queda uno, queda uno. Sí, no perdamos el foco, no perdamos el foco, nos queda un TikTok el número uno de esta jornada. Pero, ¿cuál es? A ver, ya dale. ¿Quién más abajo puede llegar que esto? No, pero a ver, baila con esa posición. Así no se hace el hambre. ¿No? No. A ver, enseña. Se hace así, po. ¿Y cuál es la diferencia con lo que hice yo? Que eres muy tieso. Que no tengo lollo en el pantalón, nada más. No. Nada más. Es que no me alcanzó para comprarle el parche. Oye, me tratan de tieso ya. No puedo estar peor en esta jornada. Así se nos van nuestros Robocop, me dicen. Eso ya, a este paso es piropo. A este paso es piropo que lleguen Robocop por bailar. Pero ya volveremos, volveremos a una pista de baile. En el 2035. Doble 40 para Lambert. En el 2035 volveremos de la mejor forma posible. A buscar a tu sobrino. No, impresionante. Tiempo, señor director, de enfocar arriba. Arriba. Claro que sí, yo me voy a hacer un ladito porque tienda Gaming Getty en Instagram tiene estos modelos de alfombras realmente extraordinarias para tu espacio gamer. Y lo más importante, lo más importante es que si tú utilizas el código conexiones tendrás un 10% de descuento en tu primera compra. No lo pienses más. Claro Muñoz, haz tu espacio gaming con Gaming Getty. Ahí corriendo todos los datos. ¿Te acuerdas que el otro día yo hablé del Baby Yoda? Hoy estaba viendo el Instagram de Gaming Getty. Y me di cuenta que tienen una repisa del Capitán América con el escudo del Capitán América. Aquí ya compraron Baby Yoda, Capitán América. Yo tengo mi alfombra acá del Game Boy realmente extraordinaria. Yo siempre he dicho, acá esta ha sido mi preferida de todas. Hemos tenido como cinco alfombras acá. Esta de los controles la verdad es que preciosa para el espacio gamer. Ahora que se viene el invierno y para hacer más confortable las piezas de los niños, una alfombra Gaming Getty también se viene en agosto, el día del niño. ¿Ya me estáis tirando agosto? ¿Ese no fue el año? Ay, no sé. ¿Ya se nos fue el año? Impresionante, dos años encerrados. De no creer. Es que el año se ha ido así. De no creer. ¿Me dijiste agosto en serio? Yo dije, ¿en qué minuto? Claro. Si ya estamos a mayo. Chivo. Así pasa, así pasa el tiempo. Pero aquí mejor volando con conexiones. Ya estamos, son las 18.40 casi, absolutamente en vivo para la gente que está en su casa. 18.35 horas. Yo repaso acá nuestra pauta virtual. Yo ya sé de lo que vamos a hablar ahora, José. Dime tú, dime tú. De Gaspar Riveros y cómo entrena, por supuesto, el triatleta nacional que sigue entrenando fuera de nuestro país. Entrenamiento de Gaspar. Feliz de compartir entrenamientos con tremendos deportistas y aún mejores personas. El Altea, España. La cantidad de sponsor y de sparring impresionante. Lo de Gaspar Riveros allá en Altea, en España. Qué doloroso es correr en su vida, Dios mío. No, terrible. Casi peor que hacer una sentadilla con 60 kilos en los hombros. Pero, ¿cómo aguanta el ritmo? Además de carrera de Gaspar Riveros lo hemos traído en varias ocasiones. 3.20 el kilómetro para rápido. Además, tiene que hacer bicicleta, tiene que nadar. Excepcionales los triatletas. Extraordinarios también. Su hermana Bárbara también. ¿Para qué decir? Hablamos de velocidad. ¿Te gusta la velocidad? Cara Muñoz y de María Ignacia Montt. Flamante campeona nacional en los 100 metros planos. También publica algo en Red Sociales. Esa foto se la tomó el fotógrafo de un medio amigo. Tremenda foto. Hace poco salió una nota de ella en la prensa diciendo que ahora la mujer más rápida era ella y no Isidora Jiménez. Por supuesto, el titular fue más tendencioso que... Pero la verdad, la verdad de todo esto es que, bueno, publican y qué pasó cuando ganaste y ella señala a esta altura una cuña importantísima que dice que se enteró por ganarse de hoy del triunfo porque yo estaba ahí a un costado y digo pista 6. Gracias a ti, se enteró. Hablando en serio, pista 6 y el tiempo y ahí ya no lo podía creer. Yo por eso recuerdo muy bien, pista 6 María Ignacia Montt en el campeonato nacional. No, mira, yo me voy a tomar un segundo para decir que el titular de ese medio no me gustó para nada porque era súper tendencioso y nuevamente intentan poner dos personas, dos mujeres, una contra la otra cuando recordemos que el récord de Chile está 20 centésimas más bajo de lo que corrió María Ignacia Montt aparte que son amigas también son compañeras yo recuerdo que le pregunté bueno y le ganaste a Isidora y dice para qué hablar tanto de Isidora muy buena amiga competidora pero aquí yo superé mi mejor marca hice no era campeona nacional hace 5 años cuando era juvenil es que ella contigo tuvo la oportunidad de hablar de eso quizás con otros medios no ha tenido la oportunidad que solamente es como le ganaste a Isidora así que dejemos de lado esa tendencia de estar comparando a las personas porque no aplica 2021 bien ven ahí ven ahí seguimos seguimos con nuestro programa tiempo de ir a las motos Nacho Cornejo también todos los días moviendo redes como loco para llegar de la mejor forma al Dakar el piloto de rally de nuestro país saliendo a una nueva aventura rumbo a México para el Sonor Rally del 9 al 14 de mayo gracias a la ministra esto es lo mismo que publica Quintanilla agradeciendo a las autoridades por supuesto que pueden volver a competir los pilotos de motos de nuestro país tanto como Quintanilla como Cornejo esperemos que esta vez Cornejo pueda terminar la carrera por supuesto no hay duda no hay duda de aquello claro no hemos hecho no hemos hecho super like no hemos hecho super like esa uña hay que venir con las uñas maniquiero impecable por favor nos vamos al tenis volvemos al tenis mejor dicho a Madrid volamos hacia Europa con Alexa Guaraci lamentablemente fuera de libreto la derrota lamentable en el día de hoy en el dobles en el WTA de Madrid tras su caída en Madrid Alexa Guaraci tiene una tarea titánica si quiere clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio ojo que dicen que si clasifica arrastra a Daniela Seguel tú tendrás más respuestas sobre eso así es básicamente en el tenis femenino está dependiendo de ella Seguel prácticamente es imposible es imposible que 203 del ranking WTA que logre agarrar un cupo en singles cierran hasta el 60 si no me equivoco pero en el dobles está la opción Guaraci está 23 creo 23, 20 tiene que estar dentro de las 16 tiene que subir para arrastrar y así que hayan dos integrantes de un mismo país esa es la chance que tiene tanto la Pantera como Guaraci está difícil era clave como este torneo el de Madrid da una cantidad de puntos impresionantes era clave seguir avanzando para si ganan más puntos lo que no ocurrió y le van quedando pocos torneos si clasificara a Guaraci junto a Daniela Seguel sería la primera oportunidad que dos chilenas llegan presentes en los Juegos Olímpicos en el doble tengo entendido que sí en doble femenino en tenis tengo entendido que sí no se habría que remontarse a ese muchos Juegos Olímpicos para ver pero estoy casi seguro que sería también inédito sería bonito porque en hombre estamos prácticamente asegurados con el tenis en las ramas todavía falta o sea está Garin y está Barrios no nos olvidemos que está Barrios por sus buenos Juegos Panamericanos de Lima donde terminó segundo lugar eso lo arrastra inmediatamente a los Juegos o sea estando dentro de los 300 está 200 y tanto por ahora muy 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 bien hablamos de Tokio y siguiendo en esto Paname Sports incluso felicita festeja a Catrina Prodestaquis luego de su clasificación el día sábado recordemos Chile sumó un nuevo cupo en la esgrima primera vez que una mujer estará presente en el florete en los Juegos Olímpicos queda poquito muy poquito casi menos de tres meses para los Juegos Olímpicos me acordé un comercial un anuncio un anuncio Venezuela y Chile celebran nuevos clasificados a Tokio 2020 José Félix Quinteros en Sable Masculino y Catina Prodestaquis en el florete femenino le dieron la gran alegría a sus países de clasificar a la cita olímpica al ganar el preolímpico latinoamericano de esgrima en Costa Rica era Panamericano el preolímpico 18 añitos la verdad que ya lo hemos dicho todo ayer le dedicamos largos minutos a la deportista del día del fin de semana Catina Prodestaquis no queda nada más que apoyarla ojalá le podemos dar super like si por supuesto por favor otro super like estábamos al debe se nos había ido el super like a nuestros deportistas si los deportistas de nuestro país se están viendo conexiones en este minuto y usted ve un like de arroba canal John Bajo Cedeo a de eso de las 6 a las 7 de la tarde fuimos nosotros así es es un imperdible ya la tarde deportiva nacional el super like de conexiones ¿te parece caro? ir al balonmano arroba Harry Westman hablo de Harold Feuchman también publica en su Instagram en sus redes sociales todo lo que está pasando con él allá en el viejo continente recordé me disloqué el hombro hace 7 semanas por la caída de la moto ajá algún tip para acelerar la recuperación si hay suplementos ejercicios se agradecen tips recordemos que por esa caída en la que se disloca el hombro él no puede participar del preolímpico en el que finalmente el país quedó fuera de la cita de los anillos en el balonmano masculino en ese repechaje en Montenegro recuperación ya en franco desarrollo pero yo creo que está ansioso quiere recuperarse más rápido bueno tú cachai mejor que yo deportista de elite cuando pasa una lesión y hasta hay 2 semanas 3 semanas 1 mes ya es desesperante desesperante se vuelven locos pero esperemos que le haga caso al pie de la letra a su kinesiólogo a su traumatólogo a todo el equipo médico que lo está acompañando para su recuperación y por supuesto quien tenga una lesión en su casa entrenando asesórese con gente idónea ya sea para entrenar para la nutrición y todo lo demás así es recuperación entonces en franco ascenso de Harold Fetchman nos quedan dos videos nada más cara en este barrido primero con las hermanas Abraham están en España ya la puesta a punto de cara a lo que va a ser Suiza y ahí donde pueden clasificar donde se pueden seguir sumando mujeres al avión a la delegación que se va a toque por supuesto una delegación histórica que tiene más mujeres que hombres y aquí está el entrenamiento de Antonia y Melita Abraham en España en Bañolas en Bañolas allá se encuentran en Bañolas, España pero tremendo paisaje no, tremendo secas yo las he visto entrenar tuve la oportunidad de ir una vez al centro de entrenamiento olímpico de Curahuma en Valparaíso donde por supuesto el centro es maravilloso y ellas dejan todo en cada entrenamiento junto al equipo de remoto en nuestro país ese centro yo tuve la suerte también de ir el 2016 antes de que se quemara antes de que se quemara porque yo fui para el Proolímpico hacia Río y se quemó cuando quedaba un mes para Río y menos mal no se quemaron las embarcaciones pero después lo hicieron de nuevo y quedó pero extraordinario tú conociste el previo al incendio yo conocí el nuevo el después del incendio lo hicieron muy parecido sí obviamente tuvieron que mejorarlo que quizás no estaba tan bueno en esa época pero de todas formas es un tremendo centro el que está allá en Curahuma lo bonito del remo nos vamos a cambiar de tema pero yo ya me perdí en la pauta nos vamos a Amanda Serna para ir cerrando las salidas de taco de Amanda Serna si hablábamos de Cristian Valenzuela hay que hablar también de Amanda Serna también una candidataza para Tokio 2021 nos vemos a continuación lo que publica la gran velocista nacional ella sí sabe usar los reels de Instagram esto lo hizo con su reel de Instagram y usa una canción de Blackpink temazo temazo del grupo coreano a ver vamos a ir comando vamos a ir comando ¿por qué te gusta humillarte de esa manera? yo les comenté que yo fui yo corrí post mucho tiempo 5 por 80 y 8 por 50 y yo era el que salía ya el que salía de hecho bueno la alongación esa que ahí todo eso ya hazme tú la señal listo ya rápido buena salida si quieren repito dale 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 o vamos los dos esperate pero ponte de lado para que Raúl capte bien tu con la alfombra de Gaming Getty con la alfombra de Gaming Getty espérate sobre la alfombra ¿qué hago? no ya pero corramosla para acá corramosla para acá ya vamos a correr corramosla para acá oye la alfombra de Gaming Getty realmente extraordinaria ya dale dale los dos o hay solo solo dale vamos listo ya le pido perdón a la gente en su casa por haber visto esta estupidez escucha sacamos la bandeja a Lambert no me registre ni mi premio no sabía que iba a hacer esto juro que no sabía que iba a hacer esto ni premio ni premio me llevo un aplauso para Lambert por favor venga venga un aplauso para Lambert falta mi medalla la bandeja la fuimos a lavar porque la trajo cochina a Lambert y se me olvidó traerla bueno ustedes saben fui atleta también de excepción hace mucho tiempo después de este papelón vamos a una pausa comercial nos queda la última recta final de Conexions estamos de vuelta elongando después de de esta salida de tacos en vano en vano y nos queda la última patita nos queda la última patita de Conexiones Carrebuñoz estaba el debe con la salida de tacos para cuando nos vayamos del programa salgo de tacos y me voy corriendo queda ahí guardado y tiempo de revisar al deportista del día no soy yo en esta oportunidad es Marcelo Tomás Barrios en el challenger de Biela ganando partidazo el día de hoy ya se instala dentro de los 16 mejores del torneo un golpe de suerte lo aprovechó así es porque recordemos había perdido la quali en esta oportunidad Barrios consigue triunfazo en Bel venció por 6 a 2 y 6 a 4 a Cedric Marcel Esteve y avanzó a los octavos del challenger de Biela aquí viene lo interesante Caro mañana enfrentará al argentino Guido Andreossi quien lo venció en la ronda final de la quali lo había dejado afuera lo había dejado afuera ahí puede ser el verdugo aparece de nuevo puede ser que se dé una linda revancha avanzando a cuartos de final con Marcelo Tomás Barrios Vera allá en el challenger de Biela obviamente este triunfo dio mucho que hablar en el mundo tenístico veíamos lo de séptimo game pero también tenis chile siempre también muy atento al desarrollo de nuestros tenistas publica también lo siguiente en sus redes sociales recordemos que entró nuevamente al cuadro por la tarjeta del Lucky Lucio éxito en la siguiente ronda Tomás el gigante de chillar le ponen el apodo a Marcelo Tomás Barrios yo me la voy a jugar y yo creo en esta revancha ¿tú crees en la revancha? yo creo en esta en esta revancha de todas formas de Barrios ante Andreossi perdió 6 a 3 y 6 a 3 en la primera ronda o sea en la quali de hecho ni siquiera en primera ronda en la quali pero las oportunidades hay que tomarlas hay que aprovecharlas ya la aprovechó esperemos que continúe en esa racha y ya más o menos bueno con Andreossi han jugado hartas veces se conocen pero está fresquito ese antecedente donde ojalá pueda avanzar a cuarto a Marcelo Tomás Barrios nos queda una más una publicación más que hacen los diferentes portales tenísticos con respecto a la participación del gigante de Chillán como se la puede con el pie derecho Tomás Barrios ingresó como Lucky Loser al cuadro principal del Challenger 80 de Biela en Italia y en su debut venció al cuarto sembrado del torneo Cedric, Marcel, Steve por parciales de 6-2 y 6-4 yo vi su nombre y pensé en Cedric Diggory gran hechicero sí lamentablemente bueno asesinado por Voldemort Harry Potter 4 cómo olvidar esa escena el traslador bueno todo eso no voy a dar más detalles pero peliculazo sí la verdad es que infantilmente vi ese nombre y me acordé de Harry Potter lo siento muy mogul o no no yo no soy ¿no eres mogul? no yo sería como Germayor ni una cosa pero Germayor es mogul Germayor es mogul por si acaso la gente se burla de mí Germayor es mogul para los fanáticos de es sangre sucia como le dice Draco Malfe ya no hagamos más esto porque hay gente que no le gusta Harry Potter ya cambiamos cambiamos de tema cambiamos de tema y nos vamos al Community Manager del día ojo a estas a estas publicaciones que se están viniendo con el City finalista de la UEFA Champions League Carolina Muñoz a ver este es el perfil de Instagram del Manchester City recientemente le acaba de ganar al Paris Saint Germain por dos goles a cero va a la final vamos vamos a ver vamos con con cuál podemos ir vamos con ya con la última con la última es primera vez es primera vez claro que el Manchester City avanza a la final ok Istanbul Istanbul we're coming ya está listo aseguran su presencia en Turquía ahí se va a hacer la final oye pero mira comentarios de muchas marcas certificadas es que es la noticia del día el triunfo del City muchos habían hablado de este equipo que lo compran los jeques hace un par de temporadas y empezaron a bailar en la cancha así como bien lo hace la la Caro quizás la la Shakira de de conexiones echa tira el Manchester City no sé cuántos comentarios tiene esto pero es una locura como se ha movido en las redes sociales si podemos ver otra publicación Anita en el switch por ejemplo esta el abrazo con un jugador que la rompió la jornada de hoy como Phil Foden siendo abrazado por sus jugadores por sus compañeros la verdad es que lo del City la venía buscando hace tiempo la venía buscando hace tiempo Guardiola también el entrenador hoy en día del City y espera y te quiero preguntar Caro yo sé que el fútbol no es lo tuyo no se pega pero mañana juega el Chelsea frente al Real Madrid el partido de vuelta empataron uno a uno en la ida mañana juegan en Londres quien crees que pasa o Chelsea o Real Madrid para ser el rival del City te puedes tomar el tiempo puedes hacer como din telefónico ¿puedo llamar a alguien por ti? puedes llamar a tu infinidad de fans lo puedes hacer hay tiempo hay tiempo todavía ¿a quién llamo? tienes que transparentarse a quién llamas Miranda que diga que venga a decir no sé se te va a ir el tiempo se te va a ir el botín ya yo creo que el Real ya perfecto ahí está no te gusta pero bien vente la jugaste te queda un segundo no sabía qué decir y te iba a preguntar hay algún chilema pero creo que no se te están cayendo las cosas me puse nerviosa sin muchos llamados el teléfono arde de Carolina Muñoz impresionante la única persona que me llama constantemente es mi mamá o cuenca cuando tengo que hacer transmisiones ¿están así? no sé si creerte sí me carga que me llaman por teléfono de hecho si me llaman no contesto ah bueno sí pero bueno sí pero lo sí todo lo que contesto mi mamá ya 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 cuenca cuando estamos en transmisión lo del whatsapp de la garo cosa seria es que los memes soy sapo si trabajamos los memes trabajamos ahí con Lambert nos mandamos memes todo el día así es vamos a cerrar lo del community manager del día lo cerramos Real Madrid también mañana creo yo coincidimos creo que primera vez que coincidimos acá en el estudio junto con la caro ya cerramos el barrido esperando que esa coincidencia acierte y nos queda el último barrido del día rápidamente atletismo Carlos Díaz también ya un infaltable de este programa del fondista nacional también preparándose corriendo como es habitual si llueve se hace frío se hace calor siempre ahí presente Carlitos Díaz ahí está sufriendo en Estados Unidos ya también hace frío allá pero realmente brutal lo de Carlos Díaz que ayer algo mencionamos quiere ir a los 21K corre 1500 3000 5000 10.000 quiere los 5000 para eso está preparando ahora dijo que ya iba a dejar Colorado Springs para poder volver a competir pronto esperemos que le vaya excelente para que pueda clasificar los Juegos Olímpicos de Tokio y lo otro eso te quería preguntar Carlos Díaz está para los Juegos Olímpicos en los 5000 solo 5000 solo 5000 así que esperemos que le vaya muy bien cambio de prueba radical porque le fue muy bien en los Juegos Panamericanos en los 1500 así que pero esperemos que le vaya bien y lo otro que te iba a decir José Tomás Lambert que como no hay liebre que dé abasto con Carlos Díaz en Chile lo acompañan en bicicleta o sea ya él tiene su liebre o su polola o su mamá en la bicicleta y tienen que calcular el ritmo dicen que para ello es más complejo impresionante la que lo guía la que le lleva el ritmo la liebre así se lo conoce en el atletismo es la bicicleta con su madre o su polola arriba si yo voy ahí la bicicleta tiene que ir al lado marcándote el ritmo claro en ese caso yo podría guiarte en ese caso para que te haya subido a la bicicleta pero cuando va rápido como tengo un tranco mejor que el de la Caro yo te estaría llevando viento yo te corto el viento tú me cortas el viento claro la bicicleta hace el esfuerzo que debería estar haciendo el deportivo pero así así es nos queda más todavía hablamos de los primos Grimald los primos Grimald cayeron lamentablemente en Cancún pero les quedan todavía dos torneos para clasificar para abrochar de una vez por todas el cupo a Tokio semana de entrenamientos esta semana no van a estar compitiendo de forma oficial pero de todas formas tienen algo que decir en redes sociales de vuelta al trabajo oficinaza yo también quiero esa oficina en Cancún trabajo, trabajo y trabajo para los primos Grimald que tienen esta responsabilidad de agarrar de una vez por todas este cupo olímpico están ahí 16 en el ranking los están alcanzando ese es el problema poco margen pero la ilusión intacta yo le voy a dar super like Caro a la publicación quedo con la uña ahí 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 sí cuál es el problema super like para los primos Grimald recta final nada más para intentar clasificar a los Juegos Olímpicos dejamos el voleibol playa para irnos al tenis de mesa con Tamara Leonelli también ella ya está clasificada a Tokio muestra también parte de este entrenamiento que tiene día a día en el tenis de mesa ayer traíamos sus locuras junto a sus amigos en el hotel del CAR y hoy nos traemos super bien entrenando pero ahí derechazos a los Forrest Camp seguimos dándolo todo pone Tamara Leonelli ojo que Tamara Leonelli tiene en su perfil de Instagram un concurso por si alguien quiere ganarse una de sus paletas para que el que quiera vaya a participar en su perfil por supuesto arroba Tamara Leonelli así tal cual pueden ingresar y participar por estas paletas cambiamos de tema y nos vamos a un video es de challenge es de challenge me consideraría hace un par de años quizás apto para hacerlo hoy no pero lo vemos lo vemos y vemos si es que la cara o Miranda cualquiera lo puede hacer acá en el estú a ver no 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 oye ni en sanco no ni en sanco se puede hacer eso no impresionante ni con cámara trastica te la hago con eso te digo todo a pie junto si se ve junto porque como la técnica de salto alto Christopher Spell oh me crucé la cámara Christopher Spell hace 184 puntos un metro ochenta y cuatro realmente bueno es pasarme a mí no pero por ejemplo un metro ochenta y cuatro de altura es difícil pero por ejemplo en salto alto es normal el récord del mundo estando siendo pero el récord del mundo a pie junto a pie junto a pie junto con un solo impulso sería como así o no no hasta ahí no me llego hasta ahí no me llego es el salto a pie junto el del récord del mundo pero no no es salto alto a ver ya ya ven ese personaje empiezan a llegar a figuras acá al panel pero eso más que nada era como esquialpino no lo de le faltaban los bastones nomás a ver Karo faltáis tú nomás no pero eso es los saltadores hacen esto a ver cachai que junto es el despegar las patas ya que hablaste hace un tiempo de Katherine Fullop enséñenos haznos clases no pero lo dijo ella no lo dije yo que yo confundí a Katherine Fullop con no sé quién no es así el despegar la de la mano las manos por supuesto tú ves los saltos de por ejemplo Daniel Pineda el saltador del largo de nuestro país y siempre está con las manos esa es la clase de diáctica de nuestra Katherine Muñoz podría decir nos vamos despedimos tres nombres y ninguno es Katherine se nos fue el programa de conexiones está en compañía de Carolina Muñoz su ejercicio su salida de tacos que la tiene prometida hace un tiempo nosotros nos reencontramos mañana 18 horas como es habitual de 18 a 19 con más conexiones yo los dejo con la salida de tacos de Carolina Muñoz ah tengo que hacer en serio y nos reencontramos mañana chau chau CDO presentó conexiones chau 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 chau